como estamos queridos amigos del canal ubicó en un nuevo vídeo siempre con distintos temas en esta oportunidad a pedido de muchos colegas y de muchos alumnos un vídeo que en realidad se utiliza bastante en algunos de mis otros vídeos pero que formalmente no lo había dado a conocer y tiene que ver con las potencias en realidad esto este vídeo tiene que ver con el inicio a las potencias un vídeo de introducción para finalizar con las propiedades de las mismas espero hacerlo lo más breve que se pueda de tal manera que quede completo y te sirva te sirva en tu preparación de la preparación de tus estudios y en elaboración de ejercicios ya bien chiquillos primero decía yo que este vídeo es inicial para todo aquel que está empezando en la materia de las potencias y la verdad que las potencias se pueden distinguir según este dibujo que puse aquí cierto siempre que tú tengas un número elevado se dice elevado a un número pequeñito aquí arriba hago esta salvedad del número elevado elevado a un número pequeñito porque mis alumnos algunos por ejemplo ponen así 5 elevado a 2 con la rapidez esto se empieza a transformar en esto para terminar entonces 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 ojo la expresión es un número elevada a un número que va a la derecha arriba pequeño es más pequeño que el número original este número más grande se le llama siempre se le va a llamar base exponente y al número pequeño se le llama exponente es muy importante que tú tengas claro aquello de tal manera cierto que cuando nosotros lo menos cuando yo lo mencione en el vídeo tú sepas de que yo estoy hablando luego el valor de esta de esta expresión es igual a 25 lo que da lugar a la potencia en general también podemos decir que todo esto es la potencia ya y su valor su valor respectivo pues bien algunos alcances chiquillos que yo debo hacer inmediatamente cómo se cómo se evalúa cómo se calcula una potencia bien cuando tú eras más pequeño cuando tú eras niñito amiga amigo te enseñaron a ti por ejemplo esto mira lo primero que aprendiste a sumar 2 más 2 más 2 una infinidad de veces en este caso 4 ya entonces bueno tú sumadas pues decías 2 más 2 son 4 4 más 2 son 6 6 6 más 2 son 8 a profesora 8 años más tarde después de que aprendiste a sumar la profesora te vuelve a presentar esta expresión la profesora o el profesor te puede presentar esta expresión pero ahora el profesor te dice que es mejor contar cuántas veces lo está sumando en este caso 4 cierto y se pone 4 por el número que se está repitiendo 4 x 2 8 que se intenta se intenta que tú sistematice es un cálculo cierto como es que está aquí y te facilites a través de la operación multiplicación te facilites las los cálculos no es así pues bien esto entonces que aprendiste que era la multiplicación es el primer paso para entender ahora las potencias porque qué pasa con las potencias fíjate aquí abajo voy a escribir lo de color verde para que se note en el caso de las potencias ya no es 2 más 2 más más 2 más 2 no ahora es 2 x 2 x 2 x 2 x 2 cuantas veces tú quieras esa iteración de multiplicaciones de un mismo número se puede describir como una potencia es decir tomó la base y aquí arriba escribo el exponente que representa la cantidad de la cantidad de veces que estoy multiplicando el 2 o sea 2 elevado a 4 ya porque hago este alcance chiquillos porque los niños muchas veces cuando ven están empezando con este 5 elevado a 2 dicen a profesor es fácil 5 x 2 y eso es 10 falso esto no es una multiplicación esto quiere decir tienes una base un número y lo deben multiplicar por sí mismo dependiendo el exponente que tenga arriba es decir en este caso para este ejemplo 5 por 5 por eso es que te da 25 antes de continuar la reflexión que yo hago en la mayoría de mis vídeos hay gente que discrepa de esto yo lo respeto pero no lo comparto es sumamente importante chiquillos es sumamente importante que si tú vas a perdón tienes la intención de aprender matemática te sepas las tablas de multiplicar por lo menos hasta la del 12 de acuerdo es tu desafío personal en este caso aprender las ya te dejo ahí es amiguita porque porque si yo llego y digo 5 por 5 o sea yo sé el concepto de potencia y digo 5 por 5 a cuánto es y me demoro en dar respuesta a eso un tiempo considerable primero te aburre segundo te frustra el tercero vas a cometer más errores en las evaluaciones por ejemplo en el caso del 2 elevado a 4 se debe ir haciendo 2 x 2 4 4 por 2 son 8 8 por 2 16 y esas multiplicaciones deben ir quedando en la mente de manera de manera fluida normal natural no una cosa presionada y eso se logra con la práctica de las con la práctica de las multiplicaciones y por lo tanto el manejo de las multiplicaciones si yo no me sé bien las tablas voy a tener que empezar a hacer las sumas iteradas para llegar al resultado y eso me va a distraer del objetivo y el propósito del ejercicio por lo tanto pierde calidad mi desarrollo en matemáticas si por donde se le quiera mirar tú vas a experimentar pérdidas de acuerdo chicos bien dicho esto vamos con algunos ejercicios veamos por ejemplo a ver vamos a hacer algunos ejemplos y tenemos 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 ojo en el ejemplo el profesor profesora me pide escribir esto como potencia no ha dicho calcularlo solamente escribir o representar esta multiplicación iterada como potencia entonces tendremos 3 elevado a 5 son 5 veces el 3 que estoy multiplicando ya otra cosa es otra cosa es hacer la multiplicación 3 x 3 son 9 9 x 3 son 27 y así hasta completar o saber el resultado que en este caso obviamente es 3 elevado a 5 243 ese detalle de la multiplicación no lo voy a desarrollar para no aburrir ya pero es algo que eventualmente el profesor puede pedirte expresar como potencia y calcular el valor de estos ejemplos cuando son positivos los números en general no hay grandes problemas ok pero qué pasa cuando por ejemplo niños vamos a usar el caso del 2 para hacerlo sencillo menos 2 por menos 2 por menos 2 hay la verdad que se puede extrapolar para cualquier número negativo y cualquier cantidad de números siendo multiplicados en este caso amiguitos pasa algo bien particular y sería conveniente que nos detuviéramos en este caso la base está en un paréntesis pero además ese paréntesis tiene agrupado tanto el signo tanto el signo como el número recuerda que ese número es lo mismo que decir esto menos 1 por 2 damos sólo que obviamos el 1 y solamente dejamos el menos si tuviéramos que escribir esto como potencia debo considerar atención ojo aquí debo considerar el menos 2 entre paréntesis ya voy a explicar por qué y luego considero cuántas veces lo estoy multiplicando en este caso son 4 vamos pues bien atención con lo que voy a señalar a continuación si tuviéramos ahora que calcular el valor ok vamos a hacerlo de la siguiente manera vamos a mirar la base esta es la base si la base es negativa si lo es vamos a mirar si el exponente es par o impar es par entonces si es par de acuerdo si es insisto si este es negativo la base negativa y este número es par el resultado es positivo porque sucede esto y es muy importante que lo hagamos que lo estudiamos por esto menos por menos más 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 por menos 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 por menos más esto chiquillos es esto que te estoy diciendo te ahorra una gran cantidad de tiempo teniendo que decir así hacer esto que yo estoy siendo menos por menos más más por menos menos si no habría que hacerlo para la cantidad de números que hubiera tú simplemente estudias si la base es negativa estudias el exponente si el exponente es positivo se pone positivo pero si el exponente es par se pone positivo y te olvidas del signo y luego dices dos por dos son cuatro cuatro por dos son ocho y ocho por dos son 16 valor de la potencia voy a hacer el mismo ejemplo pero ahora con el exponente impar fíjate vamos a ahorrar esto bueno obviamente hacer un vídeo chiquillos ustedes luego pueden adelantar atrasar el vídeo para ver los detalles que mejor borré o uo 10 bien el número 3 menos 2 por menos 2 por menos 2 igual a ver en este caso está tres veces recuerda si está entre paréntesis la base debes colocar la base entonces entre paréntesis pero ahora ese menos 2 está tres veces 3 no es así entonces hacemos el mismo ejercicio la base es negativa si la base es negativa vamos a hacerlo con otro color para no confundirlo en negativa si es negativa la base revisó el exponente el exponente para impar impar si es impar importante el resultado el resultado es siempre negativo repito si la base es negativa y este número es impar el resultado es siempre negativo menos por menos más y más por menos menos y luego sólo calcula se desvincula se despreocupa del tema de los signos y multiplicar 2 por 2 44 por 2 son 8 ok y listo es tremendamente importante esto que acabamos de ver para poder escribir cierto los signos si son positivos y son negativos cuando la base está aislada entre paréntesis y hay que ver si es para impar porque majaderamente repito tantas veces estos chiquillos ojo a todos estos amigos alumnos sobre todo estudiantes cuando los profesores repite repetimos majaderamente algo es porque sabemos que nuestros alumnos en el tiempo cometen el mismo error puso que uno lo repite que parece el oro de pronto a está repitiendo mucho porque en realidad lo que quiere uno es evitar que se sigan equivocando lo mismo ya pero lamentablemente a mí la experiencia me dice los chicos tienen que equivocarse y a veces también es bueno no decir que no equivocarse para aprender pero esto este tipo de errores de pronto es por no prestar atención a los detalles ya y eso creo que lo podemos resolver de manera más eficiente fíjate en el siguiente ejemplo hijo hijo o hija número 4 vimos estos casos del exponente perdón la base está entre paréntesis lo que pasa si el profe viene y te pone esto rayos qué hacemos entonces aquí aquí los alumnos vuelven a equivocarse porque a este tipo de expresiones le dan el mismo tratamiento que arriba a dice fácil menos 5 por menos 5 y uno que repite tanto las cosas en clase a los chiquillos vuelven a equivocarse entonces obvio esto te va a dar un resultado positivo y si tomó el exponente par y estoy haciendo eso no vamos chiquillos esto estaría incorrecto lo que se debe hacer es lo siguiente cuando la base sea negativa como se presenta aquí y no esté entre paréntesis de acuerdo lo que haces tú es el resultado sí o sí va a ser negativo el resultado va a ser negativo nos ponemos menos porque este signo menos está indicando que el resultado pase lo que pase con el exponente va a ser negativo y luego te concentras en hacer la multiplicación 5 por 5 por 5 por 5 eso es 5 elevado a 4 me da 625 negativo porque porque acá me dijo que era negativo insisto no tendrías que ver si es par o impar el exponente y por último de este tipo de ejercicios hay uno que es uno que es un poco tramposo a bien el profe y pone esto perdón no sé si se nota bien a lo mejor parece que parece una s pero es un 5 ya el profe te pone eso chico entonces esa expresión esto que hay aquí es qué será que creen ustedes es una trampa porque si te fijas en este caso que hace el alumno el alumno estudió esto de los paréntesis entonces dice al número está entre paréntesis y es negativo la base entonces aquí tengo que ver si es par o impar falso el 5 este 5 no está fuera del paréntesis pero está adentro por lo tanto esta expresión chiquillos da lo mismo si yo la pongo entre paréntesis o sin paréntesis y por lo tanto tendría el mismo tratamiento que lo de arriba el resultado tendría que ser negativo ya perdón y el doble o 5 es 32 ojo con esas pequeñas no son trampas de maldad de pronto no son trampas de maldad sino que dice llanamente son son el profesor lo que intenta es determinar si el alumno está pensando también si comprendió bien la clase si está aplicando bien lo que aprendió en la clase en fin un reposo responsable somete a ese tipo de situaciones a sus alumnos chiquillos vamos algunas a ver algunas algunos ejercicios algunas propiedades pero antes de eso esto estos casos son cuando la base es un número entero y el exponente es también un número entero ya o un número natural en este caso porque es positiva pero qué pasa chiquillos si la base veamos si la base sigue siendo un número entero vamos a borrar aquí y vamos a borrar aquí si la base sigue siendo un número entero por ejemplo vamos con el caso del 2 fácil para empezar este el ejemplo 6 y está elevado a un número negativo negativo por lo tanto ahora la base es un número entero y el exponente también es un número entero aquí es donde vamos a visualizar la primera propiedad yo por lo menos la tipificó así la propiedad con respecto a esto es si tengo una base elevada a un número negativo entonces lo que corresponde como una fórmula es poner 1 dividido a elevado a n pero ese n ya no es negativo es positivo cuando se pone abajo del 1 en negativo los niños me preguntan profe de dónde sacó el 1 lo que pasa es que aquí abajo también hay un 1 lo que se hizo chiquillos fue dar vuelta esa expresión la dimos vuelta te fijas entonces en rigor qué pasa con esta expresión lo mismo yo quiero yo no sé calcular las las potencias con un número negativo lo que se tiene que hacer es convertir a positivo a pues entonces coloco uno dividido 2 elevado a 3 positivo es súper importante entonces amiguitos amiguitas que ahora puedan anotar registrar en su cuaderno en su cuaderno tabla de apuntes no sé la propiedad y luego calculamos o sea 1 partido 2 por 2 por 2 y eso es 1 partido 8 las potencias con exponente negativo deben ser convertidas esas esos exponentes a positivo y una de las maneras es aplicando esa propiedad damos ahora bien si veamos ejemplo otro ejemplo para que esto quede bien visto aquí ya empezamos a meternos en cosas que son un poquito más dificultosas interesantes por cierto ya entonces número 7 tendríamos vamos a poner 5 elevado a menos dos valores pequeños después nuestra población a valores mayores cuánto dará esto no lo sé no 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 puedo calcular potencias con exponente negativo entonces aplicó la propia la propiedad dice inviértelo se mantiene la base el exponente el mismo número pero con signo positivo y luego calculas 5 x 5 y eso te da 1 partido 25 listo bien el resto chiquillos es ejercitar 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 yo voy a agregar para finalizar en este vídeo unos ejercicios para que tú los hagas para que te prepares y eso espero que estén muy bien chiquillos yo al principio se me olvidó decirles algo que es agradecer agradecer siempre agradecer chiquillos va muy rápido el tema de los suscriptores llegando a los mil yo agradezco eso y está pasando algo muy bonito está pasando que la gente me comenta colegas alumnos me comentan el profe le recomendé su canal a una persona que estaba con problemas y me está pasando que estoy teniendo poco tiempo para hacer vídeos de todas las temáticas que yo quisiera tengo unos vídeos de electrónica de electrónica digital de álgebra de bult de geometría mucha mucho material que quisiera yo estar haciendo pero mi tiempo es escaso debido a mi trabajo pero bueno pienso vivir harto como para lograr hacer y cubrir la mayor cantidad de tópicos que yo quisiera de acuerdo un gran abrazo donde quiera que estén ganando y con recuerda dale me gusta suscríbete y comparte ah y recuerda te voy a dejar unos ejercicios hasta pronto ah Gracias por ver el video.